bienvenido a otro tutorial de lo que es lógica de programación ahora nos vamos a meter en algo más complicadito que son los ejemplos de clasificación y de búsqueda primero vamos a ver lo que es el algoritmo de burbuja de ordenación el ordenamiento de burbuja es un sencillo algoritmo de ordenación para la reorganización de los contenidos de una matriz o de un ejemplos es muy útil para las listas alfabéticas y clasificación numérica se puede hacer en orden ascendente o descendente tiene elementos de ejemplos que se comparan y los números de las burbujas hacia el final del ajeglo asumiendo que su clasificación en orden es ascendente en los elementos de intercambio deben hacerse con el fin de ordenar adecuadamente la matriz o el ajeglo aquí vemos los algoritmos de burbuja de ordenación ven los diferentes formax es igual a este paso y aquí igualito el algoritmo de burbuja de ordenación es lo que vimos ahorita verla aquí la variable max element que ven aquí sostiene el subíndice del último elemento que se va a comparar a su vecino la variable de índice es un subíndice de la matriz en el bucle en los bucles o loops externos para cada elemento de la matriz las iteraciones de los bucles interiores para cada uno de los elementos de la matriz sin clasificar y la sentencia if hacia la comparación si se quiere ordenar un ajeglo de cadenas para poner la información en orden alfabético se puede hacer con una burbuja de ordenación el algoritmo de selección de ordenación la ordenación por selección funciona de forma similar a la de burbuja pero más eficiente porque porque se mueve un elemento a la vez y en la selección se realiza menos suave porque mueve los elementos de inmediato a su posición final aquí vemos lo que el diagrama de flujo para el módulo de la de ordenación o selección sol vemos cómo se va y se repite termina papapapa papapa se puede repetir aquí o se va hacia arriba y se repite hacia arriba el algoritmo de selección de ordenación lo que vemos acá el mini index sostiene el subíndice del elemento con el valor más pequeño el min value tiene el valor en con menor valor encontrado los bucles externos para cada elemento del ajeglo excepto el último y el bucle interior lleva a cabo la exploración ahora vamos lo que es el algoritmo de inserción y ordenación el algoritmo de ordenación por inserción ordena los dos primeros elementos que se convierten en la parte ordenada de la matriz luego se inserta cada elemento restante en la parte ordenada de la matriz o el ajeglo en la ubicación correcta también es más eficiente que el ordenamiento de burbuja el algoritmo de inserción y ordenación el flowchart del algoritmo de inserción y ordenación es este ven cómo varía es diferente lo que ven acá ahora vamos a verla el scan se utiliza para escanear a través del ajeglo el on-sort value tiene el primer valor sin clasificar el lazo externo pasa la variable de índice a través de cada lazo índice a partir de 1 el bucle interno se mueve al primer elemento fuera de su conjunto ordenado y en su posición correcta muy importante vamos a ver lo que es el módulo de intercambio una mirada más cercana en el modo de intercambio podemos ver que la mayoría de los tipos de intercambio se pueden ser llamados esto es el mismo en cada algoritmo de ordenación y sólo se cambia en la lista de parámetros para tener en cuenta los tipos de datos que se pasa a ella este modo de intercambio acepta dos argumentos enteros como ven aquí el primero y el segundo para cambiar el módulo swap o date en cambio ahora la verdad otro es el algoritmo de búsqueda binaria el algoritmo de búsqueda binaria localiza un elemento de un ajeglo mediante la división en varias ocasiones de la matriz en medio o el ajeglo cada vez que se divide el ajeglo se elimina el medio del ajeglo que no contiene el elemento es más secuencial que la búsqueda de selección porque cada vez que se corta el ajeglo en medio y hace que un número encuentre una coincidencia ¿cómo funciona? pues requiere que la matriz sea clasificada primero la primera comparación se realiza con el elemento medio del ajeglo para ver si es mayor o menor que el número que se está haciendo buscado si es mayor que el número debe estar en la primera mitad del ajeglo si es menor que el número debe estar en la segunda mitad del ajeglo este proceso se continúa hasta que el partido es encontrado vemos un ejemplo que es el algoritmo de búsqueda binaria bastante larguito lo que vieron acá el mirror se utiliza para almacenar el índice de medio calculado guarda el valor que se está buscando y este loop mantiene la búsqueda e itera mientras hay elementos o hasta que se encuentre una coincidencia y por último el if then else realiza las comparaciones como ven aquí if then else hace las comparaciones que es necesario y mi gente esto es todo cualquier pregunta por favor déjenme saber los comentarios y hasta la próxima y hasta la próxima